¿Cuál es la labor real que yo realizo en el día a día con estos estudios? ¿Cuál es la labor real que yo realizo en el día a día con estos estudios? En una de ellas trabajo directamente sobre el propio alumno, pero también trabajo sobre aquellas personas que conviven con él, es decir, sobre sus compañeros y sobre los profesores. También hago o hacemos, me gustaría hablar un poco en tener la voz de todos los integradores sociales, de algunas actividades complementarias, pero que no por ello son menos importantes y que las voy a comentar a continuación. Antes de empezar a desarrollar esa parte, me gustaría hablar de cuáles son los pasos que sigo para organizar mi trabajo. Cuando nos llega la información de que un alumno nuevo se va a matricular en el instituto, iniciamos el protocolo de acogida, que como ya ha comentado anteriormente Lucrecia, y ahí vamos un poco mal de tiempo, pues no me voy a entretener. Durante este proceso, yo como integradora social, aprovecho a recoger mucha información del alumno desde diversos ámbitos. Información que voy a complementar con la observación directa. Bien, con toda esta información lo que hago es que elabora mi programación, que consiste en plasmar por escrito cuáles son los objetivos que voy a trabajar con este alumno. Objetivos que en todo momento son personalizados y que se van a… y los voy a revisar de forma trimestral. ¿Para qué? Pues para poder desempeñar un trabajo que se ajuste a las necesidades del momento. Sin embargo, yo sé que la preocupación de los padres es qué es lo que ocurre con sus hijos cuando van por primera vez a clase. Como bien ha dicho ya Lucrecia, ese es un momento que lo cuidamos especialmente. Los primeros días elaboramos un periodo de adaptación y gran parte de la jornada, si es necesario, estos alumnos van a estar en el aula de apoyo. ¿Para qué? Pues les vamos a ir enseñando cómo es el instituto, van a ir poniendo cara a sus profesores, vamos a ir contándoles qué es lo que van a hacer en cada una de las asignaturas, vamos a mostrarles fotografías de cuáles son sus compañeros de aula, les voy a bajar a buscar al hall de entrada, de la misma forma que también les voy a acompañar cuando se vayan. ¿Todo esto para qué? Todo esto para que se sientan en un sitio protegidos, que cojan cariño al instituto, que ellos se vean como parte de él, que se vean que es un sitio donde van a estar seguros. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque hasta que no consigamos que el alumno se sienta cómodo, no vamos a poder trabajar el resto de los objetivos que nos hemos propuesto con él. Entonces, bueno, pues simplemente decir que esto es un momento que sé que es de mucho estrés tanto para el alumno como para la familia y que precisamente por ello es algo que lo vamos a cuidar. Una vez que hemos conseguido que el alumno ya esté contento y que venga tranquilo y sin estrés, lo que vamos a hacer va a ser tirar de las propias habilidades y de las propias destrezas que tiene el alumno para que ahora sea él el que aprenda a adaptarse a las demandas y a las necesidades, más bien a las demandas que el propio centro le está pidiendo. ¿Por qué? Porque al final así es como funciona. Y uno de los objetivos que tenemos en la educación secundaria es preparar a estos alumnos para que luego puedan tener una vida lo más normalizada y adaptada posible. Otra de las cosas que también trabajo es la comunicación con los padres a través de una agenda familiar. La información es muy fluida. A través de la agenda escolar trabajamos aspectos tan importantes como la planificación, la organización, la anticipación, tanto en temas de estudio como en situaciones que puedan ser más extraordinarias, pues como los exámenes, como las excursiones. Si no ha venido un profesor le anticipamos que va a venir una persona de guardia. Otro momento también importante para el trabajo del integrador social es la organización de los tiempos y de los espacios desestructurados. ¿Cuáles son estos momentos? Pues son especialmente los espacios de cinco minutos que hay entre clase y clase y los momentos de patio. Este es un momento que cuidamos especialmente todos los integradores sociales, porque es un momento que sabemos que como es desestructurado, pues es donde puede tener mayor ansiedad el alumno. Bien, en los cinco minutos lo que hacemos es ofrecerles estrategias a estos alumnos para que pueda gestionar y aprenda a gestionar este tiempo. Y siempre le observamos de una manera muy directa para asegurarnos que la adaptación que está teniendo es buena y que los niveles de ansiedad son en todo momento controlados. Y luego en el momento de los patios tenemos programas desarrollados, programas muy desarrollados, y cada uno de los integradores sociales lo hemos ido adaptando en función de las necesidades de nuestros alumnos. Yo en concreto lo que hago es que dos días nos quedamos en el patio, perdón, dos días nos quedamos en el aula, donde hacemos juegos de mesas que vamos a compartir con otros alumnos de su aula de referencia. Y otros días bajamos al patio. Al principio de mi intervención decía que también actuaba sobre los compañeros de clase. Bien, ¿qué es lo que hago? Al principio, al inicio del curso, la segunda, tercera semana, no dejo pasar más, lo que hago es que me meto en una de las tutorías y les informo sobre cuáles son las características del instituto en comparación con el colegio y les informo también de las diferencias individuales. En este momento, aprovecho de informarles de que el instituto donde están matriculados es un centro preferente de alumnos con TEA. Les explico cuáles son las características que tienen estos alumnos, cómo deben dirigirse a ellos, dónde pueden asistir si ven al niño que está agobiado y que puede necesitar ayuda. También aprovecho las tutorías, algunas tutorías, para realizar dinámicas de grupo donde puedan intervenir tanto nuestros alumnos con TEA como el resto de los compañeros. ¿Esto es bueno para qué? Pues es bueno para que el alumno se sienta partícipe y como parte de la clase en la que está, fomentando así de esta forma la integración. Y de la misma manera, también se ponen en práctica todas aquellas habilidades sociales y personales que hemos estado trabajando en el aula de apoyo. También ofrezco apoyo a los profesores de varias formas. La primera de ellas es que le informo sobre cuáles son las características concretas de los alumnos que tienen. También les ofrecemos apoyos internos. Los apoyos internos es que el alumno va a entrar en la clase junto con el resto de compañeros y mientras que el profesor está dando su clase, yo me siento al lado de ese alumno y le voy a ofrecer una guía de lo que él va necesitando. ¿Qué puede ser? Puede ser que le vaya diciendo dónde son los puntos importantes donde tiene que centrar la atención o puede ser también el que le ayude a distinguir qué son las cosas importantes de las cosas secundarias. Muchas veces simplemente consiste en darle apoyos individualizados, es decir, esto va a variar un poco en función de las necesidades de cada alumno. También les acompaño a las situaciones que sean más novedosas, es decir, si van a hacer excursiones fuera del centro, si tienen que ir a los laboratorios o tienen que ir a algún taller. Ahí también les acompañamos. Y ahora dentro de las intervenciones que se realizan sobre los propios alumnos, aquí hago una distinción. Como decía Lucrecia, el objetivo primordial que hacemos es que el alumno titule, pero es cierto que por las características no todos lo van a conseguir. Entonces aquí yo en mi trabajo sí que hago una distinción. Con todos ellos voy a trabajar los apoyos internos, que es lo que ya he explicado, el desarrollo de las habilidades sociales y de las habilidades personales a través del conocimiento, del control conductual, el desarrollo de habilidades mentalistas, que las comentaré a continuación. Y en principio con los alumnos que tienen pronóstico de titular, el resto de los esfuerzos van a ir encaminados a que sean capaces de aprobar las asignaturas. Sin embargo, con aquellos alumnos que tienen adaptaciones curriculares significativas, el objetivo ya no es tanto curricular, sino que lo que se va a potenciar va a ser su autonomía, prepararles para que puedan realizar las actividades básicas de la vida diaria y dotarles de las estrategias necesarias para su futura inserción o su futura matriculación en los PCPIs, que probablemente va a ser el sitio donde van a ir después de terminar la educación secundaria. Y esto se va a trabajar a través de qué? A través de los talleres. Los talleres con los que yo trabajo actualmente son tres, uno de manualidades, otro de autonomía y otro de cocina. ¿Por qué es importante tener un taller de manualidades en educación secundaria? Bien, gran parte de estos alumnos presentan alteraciones en la motricidad fina, tienen dificultades en la toma de decisiones, presentan una rigidez mental. Bien, pues todos estos objetivos se pueden trabajar de una forma muy distendida a través de este taller. Luego también está el taller de autonomía. El taller de autonomía sirve para trabajar y desarrollar todas las destrezas que ellos necesitan para llevar a cabo una vida lo más normalizada e independiente posible. Lo primero que trabajo con ellos a través del taller de autonomía es un programa de relajación. ¿Por qué? Pues porque estos alumnos suelen presentar niveles de estrés muy elevados. Entonces, les ofrezco esta estrategia para que la utilicen en su día a día. Otra de las cosas que trabajo también con ellos es la educación vial, para que la puedan realizar de una forma responsable y segura. Primero se trabaja de una forma teórica en el aula y luego pasamos a un nivel práctico en la calle. También aprenden a utilizar el transporte público, que sepan manejar lo que es un plano de metro, cómo hacer los transbordos, cómo comprar los billetes. Bien, estas experiencias son muy prácticas y resultan muy motivantes, al mismo tiempo que también estamos trabajando para reforzar su autoestima. Trabajamos también el uso del dinero, la petición de ayuda en distintos contextos, es decir, en el instituto, en los supermercados, en los medios de transporte. Aprenden a hacer llamadas telefónicas, tanto a personas conocidas como a personas desconocidas, a dar mensajes. En fin, en este taller tiene cabida todo aquello que tiene que ayudar al alumno para que tenga una vida independiente. Voy acortando. Y ya finalmente el taller de cocina, que nos sirve. Bueno, el taller de cocina lo realizamos un día a la semana durante una hora. Bien, gracias a este taller salimos a comprar los ingredientes que vamos a necesitar y ello nos va a permitir trabajar de forma práctica todas las cosas que hemos visto de forma teórica en el taller de autonomía. Es decir, vamos a salir a la calle, vamos a aprender a cruzar con cuidado, donde tenemos que prestar atención, van a tener que hablar con terceros, van a tener que manejar el dinero y todo en un contexto natural. ¿Qué es lo que se trabaja a través del taller de cocina propiamente dicho? Pues técnicas de autoorganización, desarrollo de la motricidad, cortando, pelando, picando, la eliminación de miedos, la petición de ayuda, el desarrollo de un trabajo cooperativo. Aprenden a probar nuevas texturas y lo mejor de ello es que ellos lo ven todo de una forma muy divertida. Entonces están muy receptivos a todas las indicaciones que se les van dando. Y ya, esto que me había dejado antes en el tintero, que otra de las cosas que trabajo con ellos, es el desarrollo de las habilidades mentalistas. Como ya sabemos, esta es una de las principales dificultades que estos alumnos presentan. Entonces yo trabajo con ellos que aprendan a diferenciar cuáles son las diferencias de los verbos como el tipo de pensar, de imaginar, de creer, las diferencias en cuándo un comportamiento va con intencionalidad o cuándo va sin intencionalidad, la diferencia que hay entre mentira y una equivocación, verdad y mentira, entre conocimientos y creencias. Es decir, en esta área se trabaja todo aquello que permite al alumno comprender mejor el comportamiento de otras personas. Y ya para cerrar mi intervención, me gustaría concluir diciendo que estos apoyos especializados se iniciaron hace diez años en la educación secundaria y gracias a ellos se han conseguido avances importantes en estos alumnos. Sin embargo, es momento de seguir avanzando y de seguir mejorando porque todavía nos queda mucho por hacer. Y entre todas las cosas, a mí me gustaría recalcar especialmente dos. La primera de ellas es que se estudie la posibilidad de generalizar estos apoyos a la educación no obligatoria, ya que estos alumnos afortunadamente van llegando cada vez más. Y por otro lado, también me gustaría reivindicar algo que ya se ha dicho a lo largo de las jornadas, es que al igual que ocurre en otros perfiles profesionales, el papel del integrado social tiene un papel muy importante y su experiencia, su estabilidad y su formación específica han de ser valorados. Porque desarrollamos una labor muy importante en lo que es en el contexto educativo. Y todo esto, ¿por qué lo pido? Pues lo pido porque estos alumnos nos enseñan mucho en el día a día, tienen muchísimas capacidades y nosotros estamos en la obligación de sacar el máximo jugo posible. Muchas gracias por su atención. Aplausos